Hey, es J.I.S. de nuevo Escucha, los sentimientos siempre se esconden tras una mentira Las personas se visten con máscara Los caprichos del corazón están llenos de ira Mi cabeza analiza y reza, pesa su conciencia El que peca y reza no se endereza He visto tu alma vestida de tristeza El hombre de poca fe, por eso a ninguna santa le reza Con la mirada perdida voy buscando una salida Ya que la lealtad viene en frasquitos de mentiras Ahora creo en lo que veo Ateo del amor, en tus caprichos se perdió el deseo Coleccionando amores, hoy me gané un trofeo De tus mentiras y odio, ya no soy reo Tus promesas hoy son falseo Se atan, desatan, amores sin pena Y no hay cadena, donde aquí los te quiero Hoy te envenenan, no vale la pena Ven a luchar por relaciones que te asfixian y te condenan Por personas que te consumen el tiempo y la vida entera Amores con máscara se descaran diciendo que te aman Que gana el que mal paga Mirarás miles de caras mientras el tiempo la desenmascara Ya no tienen cara porque la lealtad está muy cara Y aquí no hay quien la comprara Y el amor hacemos estupidez especie a quien le pese Los pecados son pecados así te confieses Dicen que un clavo saca otro clavo pero eso no rima Así el corazón contradiga mi mente 24-7 maquina En ocasiones te pones la careta del amor En otras la de cínica fría y sin color En las relaciones hoy somos ciegos Y se pierde la paciencia Ante la esencia de los sentimientos La irreverencia La mente y el corazón en controversia Donde no tiene explicación ni tus mentiras ni la ciencia La vida y las malas experiencias Me enseñaron que el amor se esconde entre copas y billetes Caprichos, fletes, que con mentiras decora Y de corazón no quiero una relación que dure 24 horas De esas que por interés se enamora Tampoco quiero amores a medias Quiero amores con medidas 60-90 De esos que aparentan que los corazones revientan La contaminación y mis sentimientos aumentan Nada argumenta los vacíos sombríos Las personas ya no confío Congelado y frío por dentro De recuerdos y momentos Quedaron los fragmentos y mataron mis sentimientos Sí, que mataron mis sentimientos Desde Caos Producciones Soca están los controles Hay beats en el instrumental 40 Pro en el audiovisual ¡Gracias! 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 ¡Gracias!